La vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, en un conversatorio con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores cuestionó al ex jefe de Estado, Rafael Correa, por haber acudido a la Organización de Estados Americanos para intentar detener la consulta popular. En ese contexto, la segunda mandataria defendió las preguntas relacionadas a la reelección indefinida y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. No es que el presidente, a su gusto y antojo, va a conformar el Consejo. Lo que plantean los anexos claramente en esta fase de transición, hasta que en el proceso enmarcado, seguramente eso lo definirá el Consejo Nacional Electoral, en el proceso de las elecciones seccionales del 2019 ya exista la posibilidad de conformar el Consejo de Participación Ciudadana, por supuesto que a partir del voto popular en las urnas. Reelección indefinida. Hay nuevos elementos que nos permiten una reflexión mayor. No solo que la posibilidad de permanecer de forma indefinida, porque puedes postularse indefinidamente a cargos de elección popular, genera, no necesariamente, digamos, no es mandatorio, pero genera la posibilidad de que se incurra en prácticas no necesariamente apegadas a la ley. Yo creo que es evidente algunas cosas que han ocurrido. Rafael Correa. De ir incluso a organismos internacionales como la OEA, con su máximo representante que es el señor Almagro, a los cuales precisamente quienes fueron a presentar, el expresidente Correa y el excanciller Patiño, decían tantas cosas de aquel organismo. Resolución del Tribunal Contencioso Electoral. Son actos realmente vandálicos los ocurridos, por ejemplo, en la sede de Alianza País. El no respetar un Estado de Derecho en donde las instancias respectivas han determinado lo que ya la militancia de Alianza País, en la última convención, decidió, que es nombrar al compañero presidente Lenín Moreno como su presidente nacional de Alianza País. Declaraciones de Raúl Patiño. Yo no puedo decir que a mí, como legisladora, me han prohibido fiscalizar porque en ese momento tenga la plena seguridad que hubiese dado un paso al costado. Así que, digamos yo, esas expresiones, más bien, muy conmedidamente pido hacerlas al compañero Raúl. Marta Navarrete, Telegrama Noticias.